Gracias. Pues un gran regocijo y una gran satisfacción tener de nuevo la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2016, porque pues iniciamos el año pasado con mucho entusiasmo a propuesta de Sinaloa ante el Fondo Regional de Creación Artística Noroeste, el FORCA Noroeste, con una propuesta que fue muy bien aceptada y fue acogida de manera muy entusiasta y que no solamente se tomó, se llevó a cabo en la región noroeste, sino que se tomó como pues una propuesta a nivel nacional y en cada una de las cinco regiones que representamos, representadas en el país ante la Secretaría de Cultura, en ese entonces con la culta, pues se llevó a cabo esta muestra regional y de ahí la muestra estatal, perdón, y de ahí las muestras regionales en cada una de las regiones y entonces esos ganadores fueron a la Muestra Nacional de Teatro. Del mismo modo, este año, nuestro deseo, una vez liberada la convocatoria 2016, a la cual pues respondieron 14 grupos de este estado, de las tres regiones del estado norte, centro y sur, tenemos pues mucha satisfacción de que haya sido también recibida una vez más esta invitación, esta convocatoria, porque pues seguimos con la satisfacción de ser el estado de Sinaloa el que hizo esta propuesta y se tomó a nivel nacional. Este año, como dije antes, tenemos 14 grupos sinaloenses a participar. Iniciamos el día 13 de septiembre. Una vez que conozcamos el grupo ganador, la muestra regional será en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, los días del 3 al 7 de octubre y el grupo ganador de esta muestra regional irá representando a la región noroeste a la Muestra Nacional de Teatro que será en San Luis Potosí en el mes de noviembre. Esto, además de la satisfacción que nos produce de generar un espacio de generar un espacio de expresión y de interés de un sector muy importante de la comunidad artística y cultural del estado, que es la gran comunidad que hace teatro, estos grupos independientes, grupos de artistas, actores, guionistas y demás, se unen en este espacio y en este tiempo que la Muestra Estatal de Teatro genera a través no solamente de representaciones escénicas, sino de presentaciones de libros, conferencias, cursos, etc. Es verdaderamente un compromiso enorme sacar adelante este trabajo. El año pasado lo hicimos con mucho éxito, realmente superó nuestra expectativa, la muestra, tuvimos un gran aprendizaje y creo que esto tiene que motivarnos para que esta edición 2016 sea mucho mejor. También hemos querido darle una atención especial a un tema que creo que fue bien acogido por la comunidad artística. Queremos hacer que esta muestra estatal de teatro sea en recuerdo de una extraordinaria mujer de la escena sinaloense y nacional a nuestra querida Itzel Navidad. Esto es un tributo al trabajo, a su legado, a su paso por esta tierra, por esta vida, y creo que estaremos muy contentos de que así sea, cuando además estamos en la antesala de disfrutar de extraordinarios grupos, estos 14 grupos de artistas de nuestro estado, que estoy segura que una vez más estarán muy, muy contentos y muy satisfechos buscando, obviamente, ser quien represente a Sinaloa en la muestra regional en la ciudad de La Paz. Muchas gracias por su atención. Estamos trabajando en equipo, repito, estaremos en diferentes escenarios, tanto de aquí del Centro Cultural Genaro Estrada, como en la Universidad de Occidente, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y están todos cordialmente invitados. Bien, ha señalado la directora general que esta nueva edición de la muestra estatal de teatro renueva con gran espíritu lo que ya hicimos el año pasado. Yo sí quiero insistir en verdad en que esto ha sido un parteaguas para el teatro sinaloense, toda vez que hemos recogido el entusiasmo y el interés de todos los grupos del estado, que sentían que había una necesidad justamente de retomar la actividad teatral en el estado. Desde los años 80, en los que tuvimos grandes experiencias con el maestro Escarliera, con los talleres de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dejó de hacerse esa muestra estatal y regional y a los años, repito, había surgido esa justa demanda de la comunidad artística de volver a hacer esta muestra. Ya el año pasado, con gran entusiasmo, hicimos esta nueva edición, que como apuntaba la directora, fue bien acogida por la Secretaría de Cultura, antes con Aculta, y de tal suerte que ahora esta ya se hace en todo el país. Y sí, fue una iniciativa de nuestro instituto, fue una iniciativa del estado de Sinaloa. Bien, para el caso que nos ocupa la muestra estatal de teatro Sinaloa 2016, decirles que en el marco de esta muestra llevaremos a cabo nueve actividades académicas y literarias y, por supuesto, catorce presentaciones escénicas. Leeré así muy rápidamente algunas de las actividades que tenemos, toda vez que ustedes tienen ya la información digital e impresa de las actividades. Respecto a las actividades académicas y literarias, decirles que ya esta misma semana, del 7 al 10 de septiembre, tenemos un taller de actuación para principiantes. Esto a cargo del maestro Francisco Javier Sánchez Urbina, quien estará para esos propósitos, viene desde León, Guanajuato, un reconocido director de teatro. Esta actividad se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de la UAS. Tenemos con la maestra Indira Pensado, una extraordinaria directora y maestra, el taller denominado Solo Voz. Esto será del 10 al 13 de septiembre en la Escuela de Artes José Limón. Con la misma maestra Indira Pensado, que ha sido muy generosa, tendremos una clase magistral denominada La Voz en el Cuerpo del Actor. Esto el lunes 12 de septiembre, también en la Escuela de Artes José Limón. Con el maestro Luis Manuel Aguilar, que nos insiste que le digamos el Mosco Aguilar, que es extraordinaria persona y un gran creador, viene él de Guadalajara a impartir el taller Fundamentos de Diseño Escénico. Esto lo haremos del 10 al 13 de septiembre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. La muestra servirá también para presentar algunos de los libros de dramaturgia que se han editado en la región en los últimos tiempos, publicaciones de nuestro propio Instituto de la UAS y del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Presentaremos, decía, los libros solitarios en colectivo de Gustavo Enríquez, Coyolim, Las aventuras de un niño y Oreme, Teatro de Títeres de Alejandro López, de Ramón Perea, presentaremos el libro Ilusiones para pescar en un barco llamado Melodía y de Ramón Imiaga, Pasajeros sin adiós. Esto el martes 13 de septiembre en la Escuela de Artes José Limón. Además, vamos a tener la conferencia, es el actor esa pequeña cosa que aparece en las pantallas, un tema en verdad trascendente y creo que va a despertar polémica desde el título mismo de esta conferencia a cargo del maestro Saúl Meléndez el miércoles 14 de septiembre en la Casa de la Cultura de la UAS. Tenemos además un taller de dramaturgia denominado La constante búsqueda de lo esencial a cargo del maestro Saúl Enríquez, esto del 14 al 16 de septiembre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. El maestro Rodolfo Arriaga Robles, reconocido actor director del tatuaje de la localidad, impartirá la conferencia denominada Oscar Liera, el santo patrón del teatro. Esto el jueves 15 de septiembre en la Escuela de Música de la UAS. Y finalmente tenemos una conferencia a cargo de la maestra Verónica Maldonado titulada Hacia un teatro político para la infancia. Esto el viernes 16 de septiembre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Déjenme decirles que la maestra Verónica Maldonado habrá de presentar una investigación que hizo sobre el teatro, lo hizo en Surutato, Sinaloa. Conviene estar presente en estas actividades. Déjenme señalar también que, además de los instructores que vienen a la muestra, a los cuales ya me he referido, Francisco Javier Sánchez, Saúl Meléndez, Verónica Maldonado y el Mosco Aguilar, participan tres jurados que nos ha apoyado para ese propósito, la Coordinación Nacional de Teatro de Limba. Ellos son el maestro Saúl Meléndez, que por cierto fue Subdirector Nacional de Teatro de Limba. También estará con nosotros Alain Kerriou y la maestra Verónica Maldonado, muy conocida en la región. Respecto a las actividades escénicas, que estas propiamente se llevarán a cabo del martes 13 de septiembre al sábado 17, son las siguientes. Tenemos tres funciones diarias, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. El martes 13, en el Teatro de la Universidad de Occidente, se presenta el grupo Agua Alada y Proyecto 2 de Octubre, que dirige Alberto Bueno, con la obra Ustedes Entienden, en verdad, del mismo Alberto Bueno. Más tarde, en el Teatro Universitario de la UAS, se presenta Donde el Arcoíris Toca la Tierra de Gustavo Enríquez, del grupo Teatro Libre, dirigida por el mismo maestro Enríquez. Ya por la noche, que por cierto inauguraremos a esa hora la muestra estatal de Teatro Sinaloa, oficialmente a las 8 de la noche, en el Teatro Socorro Astol, de nuestro instituto, se presenta La Repatriación de Julia Pastrana, de Antonio Zúñiga, con el grupo de Teatro Sin Espacio, que dirige Alberto Solián. El miércoles 14, por la tarde, a las 4, en el Teatro de la Universidad de Occidente, se presenta una obra denominada Ban Ban Estás Muerto, de William Mastro Simone, una adaptación de Larick Huerta, con el grupo Núcleo Escénico, que dirige Ernesto Tapia. Más tarde, en el Teatro de la UAS, Más Allá del Sol, de Gláfira Rocha, con el grupo Arte Escénico a Todo Terreno, que dirige Juan Mendoza. Por la noche, tendremos en el Socorro Astol, perdón, en el foro Tatuas, la presentación de la obra Más Encima del Cielo, de Sergio Galindo, con el grupo de la Escuela Municipal de Teatro Culiacán, que dirige el maestro Lázaro Fernando Rodríguez. El jueves 15, por la tarde, a las 4, en el Teatro de la Universidad de Occidente, se presenta la obra La República del Caballo Muerto, de Roberto Espina, con el grupo Guiñoleros de la UAS, que dirige Fernando Mejía. A las 6, en Socorro Astol, se presenta la obra Piedra de Lluvia, de Conchi León, con el grupo IDEA, que dirige Marcela Beltrán. A las 8, se presenta la obra Rosa de Dos Aromas, de Emilio Carvallido, una adaptación de Eva Udelo, con el grupo Cuchitl Teatro, que dirige Eva Udelo, vienen ellos de Mazatlán, por cierto. Y viernes 16, a las 4, en el Teatro de la UDO, se presenta la obra El Último Libro, de Bequio Mendoza y Victoria Tato, que dirige la misma Victoria Tato, con el grupo Victoria Tato, Propuesta Cultural Producciones. A las 6, en el Teatro UAS, Pláticas Ocasionales, de Luisa Josefina Hernández, con el grupo Motín Sinaloa, que dirige el maestro Marcos Lisbar. Y a las 8, en el Socorro Astol, La Santa Paz, de Tania Ruiz, con el grupo Yuri, Compañía Escénica, que dirige Rosalía Ocañedo, y vendrán para ello desde Los Moches. El sábado 17 de septiembre hay dos funciones, a temprana hora, ambas en el Teatro Socorro Astol, a las 12, Petit Varieté, Títeres Fantoches, y Clown, de Ramón Briseño, con el grupo La Mandrágora, que dirige el mismo Briseño. A las 6 de la tarde, El Vagamundos, de Juan Carlos Uribe Pérez, con el grupo Tablas, dirigida por el mismo autor. Es una programación de suyo, variopinta, bastante variada. Tiene la muestra cabida para todas estas expresiones de las artes escénicas. Quisimos recibirlos por ello a todos los que se inscribieron. Permítanme comentarles que durante la muestra tendremos una exposición y venta de libros de dramaturgia editados por nuestro instituto, por la UAS y por el Instituto Municipal de Cultura, que estarán disponibles para todos los asistentes a esta muestra. En lo general, estas son las actividades de la muestra a la que les hemos convocado esta mañana para su presentación. La programación general y completa está en el portal www.culturasinaloa.gov.mx. A quienes están interesados de participar dentro de los talleres, les pedimos que se comuniquen en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, teléfono 7-12-64-25. Para un servidor como miembro de la comunidad teatral es realmente un goce, un gozo estar, ser partícipe de este acontecimiento, porque realmente siempre que hay una muestra, un festival de teatro, es una fiesta para quienes nos dedicamos a eso y creo que para todos sus miembros. Quiero decir yo que el teatro en Sinaloa goza de muy buena salud, lo demuestra esta amplia programación, interés de los grupos de todo el Estado de todo el Estado. Y bueno, resaltar desde mi punto de vista que es lo más importante, además de la programación, es que pues nada más no es esto, la programación, sino que hay toda una serie de eventos que dimensionan esta muestra. Quiero poner especial énfasis en la capacitación, en los talleres, regularmente en las muestras se presenta el grupo y adiós que te vaya bien. Y para que esta salud siga siendo buena, pues es necesaria una dosis de vitamina, y las vitaminas son estos talleres que están a disposición de la comunidad teatral. yo les quiero decir que vamos a tener aquí en Culiacán a los mejores maestros, a los mejores, y es un privilegio realmente, se los digo honestamente porque además conozco su trayectoria, conozco su trabajo, conozco el interés que tienen por enseñar. Indira pensado, por ejemplo, pues hoy en estos momentos es la mejor maestra de voz en México. y ella tiene especial interés en estar acá con nosotros, movió su agenda para poder estar. El Mosco Aguilar es hoy día el mejor diseñador escénico que tenemos en México. Saúl Enríquez, un dramaturgo joven, además de muy buen dramaturgo, es muy buen maestro. y esto es para los jóvenes, para aquellos jóvenes que quieran o que tengan ese interés por hacer dramaturgia y que no hayan escrito nada, que no tengan obra publicada, que no le hayan puesto su obra, ellos pueden tomar este taller. Y eso es muy importante porque es el mejor, de los mejores maestros, por no decir el mejor, que hay en México en cuanto a dramaturgia, la enseñanza. sus obras, muchas de ellas se están presentando ahora mismo en el teatro escolar, a nivel nacional, por el nivel y por la calidad que tienen. Y esto es muy importante, contar con estos maestros, además del maestro, el de actuación, Francisco Javier, que también cuenta con una trayectoria excelente, tanto como director, como actor y como maestro. Esto lo comento porque regularmente en las muestras no pasa esto, ¿sí? Poner en el momento preciso a estos maestros, a la comunidad teatral, pues uno lo debe de considerar, ¿no? Y aprovecharlos, sobre todo, aprovecharlos al máximo, porque, bueno, van a estar pocos días, pero es aprovecharlos. Quiero decir también, bueno, que esto es realmente una muestra de teatro, es una programación completa, porque está la programación de obras, presentaciones de libros, talleres, conferencias, y eso apenas en una muestra nacional, ¿no? Y aquí, pues, se va a hacer y gracias gracias a los organizadores, gracias al instituto, a la Secretaría de Cultura a nivel nacional, a la universidad, que también participa con muchos de sus espacios, el teatro universitario, la Casa de la Cultura, en la Escuela de Música, donde está el Centro de las Artes, la Unidad Académica de las Artes, la misma Universidad de Occidente, esto es muy importante, aglutinar a todas las instituciones, el ayuntamiento con sus ediciones de libros, que son muchas, por cierto, la universidad y el mismo instituto, ¿no? Es decir, es completo, no hay un pero, no hay peros, claro, hay cosas por mejorar, ¿no? Pero bueno, eso viene a futuro, hay que disfrutar el presente y hay que disfrutar esta oportunidad que se nos da, ¿no? Yo realmente, como creador escénico, estoy contento por por lo que significa reactivar una muestra estatal después de algunos tiempos, pues lleva lleva su tiempo y su esfuerzo y ahora lo estamos lo estamos haciendo, ¿no? Con la comunión y la sinergia de creadores escénicos e instituciones culturales, ¿sí? Entonces, pues, muchas gracias y esperamos sobre todo que el público asista. finalmente el arte se dirige a un público y el público es el que tiene que responder con las propuestas que hacemos, ¿no? En la UDO estamos generando un público, estamos iniciando a nuestros alumnos, a los alumnos que les ha tocado esto, a que vivan un poquito más de cerca de la actividad artística y de eso se ha encargado mucho de la parte del instituto en apoyo a la Universidad de Occidente. Dicho sea de paso, todos los eventos son totalmente gratuitos, absolutamente. Es mucho, muy valioso, es decir, la muestra en verdad cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero también, pero lo hacemos justamente para impulsar el desarrollo del teatro regional y de la cultura sinaloense. De ahí la importancia de que el público participe en todos estos eventos gratuitos. El cierre de la muestra son obras de teatro infantil, justamente lo dejamos en horarios bastante accesibles para que vengan las familias completas con sus niños, por supuesto, a esas funciones matutinas. que vengan a las familias. Gracias.